¿Ha oído hablar de tres horas vitales? Se trata de una iniciativa que toma fuerza las redes sociales, quiere transformarse en ley para lograr que todos los trabajadores del país tengan el derecho a realizar ejercicio físico recreativo. En la práctica es que la jornada laboral de 45 horas semanales contemple tres de ellas para la actividad física. Lo que nosotros decimos es que los trabajadores que practican actividad física están más concentrados a lo largo del día porque está comprobado que la actividad física mejora la memoria pero también tienen más energía, se enferman menos, tienen menos licencia, faltan menos al trabajo, son más productivos, son más felices y tienen mayor satisfacción con la vida. Entonces esto no es solamente un gasto para la empresa sino que nosotros lo vemos como una inversión para tener trabajadores más sanos, más felices y más productivos. La principal excusa para no realizar ejercicio es la falta de tiempo. Justamente es lo que busca entregar esta iniciativa que promete disminuir el estrés, reducir las licencias médicas y mejorar la salud de los trabajadores. Todo ello sin restarle tiempo a la familia. Ahora la alimentación no es muy buena por parte de todos, incluyéndome, entonces la educación física la deja mucho de lado a las personas. Entonces con esas tres horas es buenísimo porque así andamos mejor, andamos más contentos, adelgazados y todo bien. Por lo mismo, porque le estaba conversando que tenemos más relajado, más descalzo y vamos a trabajar y funcionar bien en la empresa donde estemos. Se esperaba algo así. Felicito a quien se le ocurrió la iniciativa porque en el fondo los niveles de obesidad que tenemos, sobre todo a nivel infantil, ameritan que salga un proyecto de ley como este. De ser aprobada esta iniciativa no solo requerirá de una mayor inversión en el sector público y privado, sino que se proyecta reducir el ausentismo laboral, mejorar la productividad y a la larga disminuir las enfermedades en los futuros adultos mayores.